Buenas noches, ¿cómo estás Edu? Buenas noches, para hoy, para todos los hinchas. Bueno, comentanos un poco, ¿no?, cómo se vivió el partido de hoy. Un partido muy importante, y más en lo personal, ¿no? Te tocó marcar por dos en la tarde de hoy. Sí, muy importante porque ya que teníamos que meter los tres puntos para acomodarnos ahí entre los ocho y... Bueno, y contento por los dos, para ayudar al equipo. Bien, este, también se quedaron con los tres clásicos, ¿no?, que tiene el departamento de Pozito. Así que también eso, para el hincha, significa mucho, ¿no? Sí, eso espero que signifique mucho para el hincha y contento. Bien, sin duda que, bueno, esto es muy importante porque, bueno, el objetivo es meterse dentro de los ocho, ¿no? Y hoy era un partido clave, ¿no? Meterlo sí o sí y más, bueno, el clásico y como visitante. Sí, teníamos que ir a buscar los tres puntos ya para ya mantenernos ahí entre los ocho y esperarse hasta el día lunes de Peñarol, ¿no? Bien, también hay que pensar en la poca recuperación que tienen porque, bueno, ya el próximo jueves estarán jugando ante un gran rival como lo es como en tu Zondina también, ¿no? Sí, tenemos un gran rival ahora de local y tenemos que seguir trabajando en la semana para mantener ahí las rachas que llevamos de los partidos ganadores. Bien, Eduardo, bueno, agradecerte por la charla, felicitaciones por los dos goles, por el triunfo y, bueno, no sé si querés dejar un saludo para alguien. No, muchas gracias y... Gracias. 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 Gracias.